Omar Sánchez, DRD DJ Poli Y la diferencia entre tú y yo Es que me atrevo a decir Que me haces falta DRD Sabes que te quiero yo A ti te amo, baby Tú todo el tiempo Estás aquí en mi mente I need you, baby I want you, baby I love, baby Esto es amor Puro amor Real, real love Son emociones Que pasan a través del tiempo